En la última semana, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, en colaboración con Bomberos Medellín, han atendido 185 emergencias en la ciudad. Entre los casos atendidos se destacan 54 incidentes vehiculares, 38 desplomes de árboles, 21 movimientos en masa, 13 deterioros estructurales y 10 escapes de gas. Entre las comunas con mayor número de reportes se encuentran la Comuna 15 Guayabal con 27, la Comuna 10 La Candelaria con 19 hechos y la Comuna 5 Castilla con 18 reportes. Autoridades de gestión del riesgo advierten que continúa la transición a la temporada de menos lluvias. En caso de alguna emergencia, recuerde llamar oportunamente a la línea 123 Medellín.